¿Pero quién copia a quién? Pero Keaton a su vez roba a Harold Joy y a Fatty. Y Keaton, Chaplin y Laurel y Hardy le roban a Harry London. No hay ninguna comedia original. Todo el mundo roba a todo el mundo. Yo el primero. Y todos me copian a mí. Vaya.